Alfredo Gelman desde Italia, escuchamos atentamente su informe. Un saludo itálico a ustedes compañeros, a los oyentes de la Juan Domingo, en particular a las madres. En Italia el Día de la Madre se celebra en mayo y no en octubre. Bueno, son diferencias comerciales nada más. Italia, como los huevos follet, está pasada por agua. Increíblemente, digamos, esta vez no solamente en Reggio Emilia, que otra vez es asolada por las inundaciones, sino ahora las inundaciones llegaron al Piemonte, a Torino, a Sicilia, otras regiones de Italia. Es vergonzoso que un país desarrollado como Italia tenga que sufrir permanentemente y continuamente este tipo de inundaciones, que provoca enormes problemas. Miles de personas asoladas tienen que cambiar de domicilio, cosechas perdidas, digamos, desastres económicos de todo tipo. Cuando estas cosas se pueden prever. Claro, los que hablan de que no hay cambio climático, los que no se preocupan porque la humanidad está conduciendo una catástrofe ecológica enorme, dicen que esto es algo que es circunstancial y que no se puede evitar. No, se puede evitar y se tiene que evitar. Bueno, desgraciadamente esto no ha pasado y ayer y hoy sigue la lluvia y el tema se está agravando. No sé qué pasará, les contaré el domingo que viene. Bueno, desde el punto de vista político, en Italia la discusión de esta semana es sobre el tema de la inmigración. Como ustedes saben, yo les había contado las otras veces, el gobierno de Meloni se le ocurrió la bellísima idea de resolver el tema de los inmigrantes mandándolos a otro país. Construyó entonces en Albania, en Albania, no sé cómo lo quieran llamar, de las cárceles, cárceles para inmigrantes, y la idea era mandar a centenares de inmigrantes que llegaban clandestinamente a este país, meterlos en un barco y que pasen, digamos, un periodo de carcelario, porque eso no es cosa que cárceles esta, en Albania, fuera de la vista de los italianos, así para que los italianos no tuvieran la desagradable visión de ver a gente presa solamente por el hecho de que tienen un porvenir mejor, más seguro, sin hambre y sin balas. Bueno, construyeron esto a un costo exorbitante, parece que gastaron 800 millones de euros para construir estas cárceles, y resulta que mandan un barco con los primeros 16 que tienen que ingresar a este antro de terror, que son estas cárceles, al poco tiempo la Unión Europea les dice, esto es una cosa ilegal, ustedes no pueden hacerlo según las normas internacionales, porque solamente se pueden admitir que inmigrantes que vengan de países seguros, y los países seguros son poquísimos, y entonces ustedes trayendo inmigrantes de Sri Lanka y de Egipto y de Siria, no pueden con estos inmigrantes trasladarlos a estos centros de detención, simplemente les tienen que dar asilo político y, digamos, recuperarlos del punto de vista legal. Y entonces se armó una gran discusión, porque lógicamente la justicia italiana decretó inmediatamente que no se puede mandar ninguno de estos inmigrantes a Albanía. Está el gobierno de Albanía que dice, ¿para qué construyeron esto? Está la gente de la oposición que dice, gastaron 800 millones para nada, y por supuesto es, digamos, una bofetada a la política de los inmigrantes que quiere implantar este gobierno. Y el otro tema, siempre en el tema de los inmigrantes, es que el vicepresidente del gobierno italiano y presidente del partido de la Liga, que es un partido ya más a la derecha todavía que el de Meloni, está procesado y con grandes perspectivas de ser condenado a seis años de cárcel por impedir, con métodos violentos, que 19 inmigrantes que venían en una embarcación de una organización no gubernamental, desembarcasen en Italia. Lo impidió, esta gente tuvo que deambular de puerto en puerto con esta nave hasta que llegaron a un punto donde lo dejaron desembarcar. La justicia italiana considera que esto fue un delito, lo está procesando, hay un gran fermento, por supuesto la Liga mandó a todos sus estados mayores a defender a Salvini, y en el proceso se concentraron, que se hacen en Sicilia, mandaron a todos sus vicepresidentes más importantes a protestar, y tienen por supuesto la solidaridad Salvini de Orban y de Le Pen. Ustedes saben, Orban es el presidente de Hungría, y está en una política de la derecha igual que la de Salvini, y Le Pen, la francesa, creo que no necesita que yo les cuente quién es. Bueno, esto está discutiéndose mucho, sí. No, te quería comentar que hace un rato estuvo acá un dirigente, Pedro Peretti, lo habrás escuchado, y justamente Peretti decía que se calcula que con un peso gastado en zona de origen, con la gente del territorio, para que se generaran fuentes de trabajo, etcétera, etcétera, escuelas, hospitales, con un peso gastado ahí, ahora, por no haberlo gastado, se gastan tres en las grandes ciudades, para sostenerlos. Tres pesos en vez de uno, ¿no? Sí, claro. Me hace acordar a lo que está pasando con África y con Europa, digamos. Claro, exactamente. Y así es. Ahora, el tema de los inmigrantes, lógicamente, es muy complejo, digamos, tiene muchas facetas para discutir y para que cada uno dé su opinión. Yo solamente digo y lo reitero muchas veces, en Italia, el sistema pensionístico vive gracias a los extranjeros. Se calcula que siete millones de extranjeros aportan al sistema pensionístico italiano. Y el presidente ex, ahora ya lo sacaron, por supuesto, el que estaba antes, dijo si estos siete millones dejan de aportar, este sistema quiebra. Y este es uno de los ventajas, por ejemplo, que la inmigración trajo Italia. Bueno, yo soy un inmigrante que llegó a Italia, así que, lógicamente, estoy descendiendo mi pequeña quintita. Bueno, yo quería también comentarles justamente esta curiosidad, ¿no? En la Argentina tenemos que la justicia siempre falla a favor de los potentes, ¿no? Tenemos una justicia que puede procesar y poner presa a Cristina Kirchner y darle seis años de cárcel, etcétera, etcétera. Bueno, en Italia pasa al revés. Es la justicia la que está frenando a los potentes, es la justicia la que dice no cometan barbaridades. Y, digamos, esta contradicción entre las dos justicias es interesante de señalar y de ponerla de relieve, ¿no? Bueno, acá hay algunos potentes que están favorecidos también, ¿eh? ¿A dónde? Acá en Argentina. Claro, por eso digo, ¿no? La diferencia está en esa. Mientras acá la justicia trabaja para un lado, la justicia en italiana en general trabaja para otro. Es mucho mejor que el que está, digamos, haciendo la justicia argentina. Se está discutiendo muchísimo el presupuesto del 2025, no tienen fondos, efectivamente. Y hay un gran fermento en un tema que en Italia es central, es fundamental, que es el tema de la sanidad. Los médicos y los enfermeros están protestando vivamente, los sindicatos y la gente de los hospitales y de las clínicas, porque no hay dinero para la sanidad pública. Le están levantando los fondos que le daban, los salarios son bajísimos, la gente está descontenta y en el presupuesto se están contemplando obras y cosas, digamos, tipo el puente sobre el estrecho de Sicilia y Calabria, que no tienen mayor sentido, se gastan ahí, digamos, un millardo, como se dice acá, miles de millones, y no se le da a la sanidad los fondos necesarios para tener en vida, en vida, uno de los, digamos, de las flores más impreciosas que tiene Italia, que es este sistema de salud público y gratuito. Gratuito por lo menos para una buena parte de la gente. Entonces no sé si acá todavía esto va a provocar otra vez paros y, digamos, protestas más vivas de la parte que se vea directamente afectada, que son los médicos y los enfermeros. Les comento que en Italia, el ISTA publicó ayer otra nueva estadística, hay 5.700.000 italianos en la pobertad absoluta, es casi el 10% de la población italiana. Y, peor todavía, de eso, 1.300.000 chicos están en la pobertad también, que es el 14% de la infancia y desde la primera adolescencia de los italianos que estive en la pobreza. Eso para ver, digamos, cómo todavía los grandes países capitalistas no han resuelto el tema de la población más necesitada. Bueno, y comento siempre con esto, no casualmente, las cárceles llevaron este año un 48% de aumento de los presos jóvenes, de los presos niños o jóvenes adolescentes. Acá hay todavía la discusión de bajar la edad donde se lo puede condenar o no a un chico, hablan de 13 años, ya como base. Eso es una barbaridad. Una barbaridad, una barbaridad. 48% o sea... 48% subieron los presos menores este año. Lo cual da una idea, junto con el tema de la pobreza que tienen estos chicos, que muchos de estos chicos, lógicamente, buscan en la delincuencia forma de subsistencia normal, tienen que vivir. Y desgraciadamente, acá, digamos, las grandes organizaciones delictivas, la mafia, la indrangueta, la camorra, trabajan mucho con los chicos, que son siempre permeables, que siempre son más manuables, y los llevan a este sistema. Chicos que no van a la escuela, chicos que no tienen trabajo, porque este es el tema. Acá hay millones, creo que el otro día yo daba la cifra, hay 3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo viven? Efectivamente, son un caldo de cultivo para reclutar gente para la delincuencia. Me viene a la mente enseguida Roma, ciudad abierta, y ladrones de bicicleta, ¿no? Claro. Una buena y una mala. Una buena. Dieron en el presupuesto, o está previsto, mil euros por cada nacimiento, que tengo una familia que tenga un rédito de menos de 40 mil euros al año, cosa que me parece bien. Una mala es que consideran, a partir de ahora, y lo resolvió el Parlamento italiano, un delito, alquilar el vientre para la gestación, digamos, cuando la señora no lo puede, digamos, gestionar en su vientre, y alquila otro vientre. Ahora lo consideran un delito pasible de penas enormes, cárceles, etcétera, etcétera. Una buena y una mala. Salió ayer un acto de 20 mil obreros de la industria automotor. Ustedes saben que la industria automotor italiana, yo dije la teoría, está en crisis total, bajaron enormemente la producción, y es que están fabricando afuera, en otros países, sobre todo los países donde la mano de obra es baratísima, lo que antes se podía fabricar y se fabricaba en Italia. La familia Agnelli, que ahora está condicida por el señor Elkan, dejó el tema de la producción como un tema importante para ellos, y se dedican sobre todo a la finanza, donde ganan lo que tienen que ganar. Y, corolario de esto, el fondo BlackRock está haciendo cacería de empresas en Italia. Está comprando todo lo que puede comprar de empresas, de todo tipo, invirtiendo el BlackRock, invirtiéndose en un gran financista de la economía italiana, por supuesto, llevando todas las cosas, digamos, al redil del imperialismo norteamericano. Sí, el imperialismo de BlackRock, que además, ya de por sí, son imperialismos no nacionales. Son un grupo de dinero que no saben qué hacer con la plata, entonces compran todo lo que funciona y deja alguna ganancia, que siempre es mayor que el juego financiero simple. Así es, completamente de acuerdo. Bueno, quería solamente decir dos o tres cositas, breves, muy breves, le quito un poco, como siempre a Horacio del Prado, le quito siempre alguna batutina, me pienso que no se enojes conmigo. A ver, a ver. Este cinere, el tenista italiano, está matando, ganó otra vez en China, le ganó otra vez a Alcaraz, y está andando fuertísimo. Esta es buena. La mala es que una piba surfista se estaba entrenando en Indonesia, y una cosa increíble, porque pasan así las cosas, la mató un pez de espada. Un pez de espada, la atravesó con su espada, una cosa que nadie se explica. Una cosa lamentable de una piba jovencísima que estaba entrenándose para competencias del surf, una piba italiana, y muere así, malamente. La última que les quiero comentar es decir que otra de las pérdidas que tuvo el movimiento popular y lo que tuvo la Argentina en estos días es la muerte de Eduardo Basal. Basualdo creo que fue un economista de esos que dejan, realmente, el signo en este país. Es más un gran docente. Al menos, he aprendido tanto leyendo sus libros, y me parece bueno que, así como se recordó la muerte de ese otro patriota que fue Ginés, recordar la muerte de este gran patriota que fue Eduardo Basal. Bueno, esto es todo, hasta el domingo que viene. Muy bien. Dale, quédate, Alfredo, muchísimas gracias. Chao, Alfredo.